¿Yo qué tenía que hacer con este? No me acuerdo. Hitatin, ¿qué me dan? Ah, la segunda parte de la skin, qué wey. ¡Dios! Vale, pues igual es de adolescente, que no hay cola, ¿eh? Jesús. Quizá por los servers. No, no, los servers no son. Alte caso, ha encontrado menos de 10 segundos. Creo que es porque hay demasiados adolescentes y poco monstruo. Oye, pues nunca me he conseguido la segunda parte de esta skin, tío, me hace hilo. Pero tú eres creador de contenido, eres parte de la conspiración. ¿Qué conspiración? Me he perdido. A esta hora se juntan muchas primades, por eso no hay cola adolescente. Ah, ¿puede ser? A ver, realmente el problema no es... A ver, sí, te entiendo, pero el problema realmente es que no hay suficiente gente. Porque ¿cuánta gente puede haber jugado? ¿Mil? ¿Dos mil personas? No creo ni que haya dos mil personas, la verdad. No creo. ¿Cómo puede ir tan mal esa gloria? ¿Qué gloria? Ah, la de la derecha. ¿No te gusta cómo va conjuntada? ¿No te gusta su... Su outfit? Los calcetines se ven en la oscuridad. Claro, en plan... Uy, ¿le tengo que dar? ¿Sue el único? Sí, perdón. 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 Sorry. ¿Hay un bug de piernas? ¿Cómo? Hoy mira nuestro mapa, en el mapa del wart. Warting. En vez de outfit, es un infit. Oh, Dios santo. Hoy estáis graciosísimos, ¿eh? Hoy os habéis levantado chistosos, pero en plan no ya de risa. En plan chistes malos, malos. Os habéis levantado así. Jotaro lo entiendo, pero el resto... ¿Ha petado? No jodas. Oh, qué asustos. Go. Go. No, 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 no. No, 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 no. Tom, tom, tom. Tom, 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 tom. Batum, batum, batum. ¿Ves? No. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Ah, era una pandemia del J.R.O.D. No sé dónde coño se ha ido, no voy a mentir, me he perdido. Puede que haya alguien ahí. Probablemente haya alguien ahí. Vaya. Bueno, dos armitas. Out. Y Gloria ha vuelto a la suya, así que vamos bien. Lo que vamos a hacer es volver para Gloria, sin más. Porque Gloria no se ha curado, Gloria ha vuelto al arma. Así que... Efectivamente, hay dos aquí. Hay dos. Uno con arma, obviamente. Esta Gloria. Que no sé dónde coño ha llegado. Joder, ¿dónde está? Fumo porros. Vale. Alguien por la izquierda con arma, casi seguro. ¿Han curado a la Glor? No. Ese se está curando con el cetro. Aquí hay tres. Esto lo que sé. Oh, tú tienes una cruz. Wow, soy malísimo, cabrón. Soy malísimo, cabrón. Oh, ¿y por qué pego? Jesús, que de tiempo sin hacer esto. Vale, tenemos una Gloria con un cetro. No le ha gastado el cetro. No ha gastado nada, 20 o 30. No ha gastado mucho. Y todos estos se estarán curando. El otro se ha curado con el cetro. Qué mal lo he hecho. Este chiquillo es el del cetro, ¿no? Que no lo tienes cargado. Ok. Vamos a por él. No corras, niño, no corras. Si lo tiramos están bastante jodidos. La verdad. ¿Fumo porros? ¿Para izquierda o para adelante? Para adelante. Si lo tiro sin que se cure están jodidos. No sé si me podrá frenar alguien, la verdad. Igual ya tienen armas, por algún lado. No. Está jodido. ¡Muchas las de ángel! Por esos 16 meses, guapo. Cuando juego de monstruo no puedo mirar tanto el chat, sorry. La vida es dura. No soy tan bueno. Discúlpenme. Es que, a ver, de adolescente tampoco soy tan bueno, pero... Es más fácil. Estás más de chill, un poquito, la verdad. Vale. 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 Como se va travail? Vale, no se fue? Vale, vale. Viene por detrás, creo. Llego Que va Ok, me han jugado Colará esto Estoy perdiendo mucho tiempo con ella, eh Eso ha llegado muy lejos, cabrón Mucho tiempo he perdido aquí Muy tontamente, la verdad Muchísimo tiempo he perdido muy tontamente Uno, dos, ah vale, claro Es Mimic ese Ahí está Dos ermitas Y otra ermita haciéndose Hola Que tal Qué cagada, chaval Ahora tienen que usar las dos, sí o sí Ya tomo una lata, ¿no? Cagaste Vale Y el otro está aquí, ¿no? Ojo No lo tiene Go No Yo creo que no me da tiempo Ah, no me da tiempo Pong Pong Una cosa está grabando, uy, quedé el texto No, lo siento, no puedo Si, Pong Too much texto, la verdad Sigue con el cetro Ok Ok Tiene vice grip No Oh, qué buena No tan buena Si en vez de salir corriendo, dispara, me la como Vale No No Oh, bien jugado Me quería tirar encima suya, qué pena Ha tirado el enigma, no le queda para nada Ha tirado el enigma, no le sirve ya para nada esa mierda Eh, quedarme aquí y salir, ¿cómo lo veis? Con la madura, ¿no? ¿Veis? ¿Por qué no puedo saltar? No es verdad, entonces O sea, yo he cargado antes la Q y no me ha dejado saltar Me lo ha cancelado, es con la armadura, entonces O sea, no es como habéis dicho antes, no es así No es cierto O sea, no sé por qué me fido vosotros No es cuando cargas la Q Es con la armadura y le das a la Q Sin armadura te quedas en el sitio, qué cojones Sois muy mentirosos, seos, inventéis las cosas Sinvergüenzas Vale Y luego a dormir una siesta Vamos Ah, digo corre, no nos han podido ir Eh, hay dos No hay uno, aquí había dos Claro que nos lo inventamos, ya ya, no sé, ya veo Aquí había dos, no había uno Voy a quedarme aquí, espérate Igual se ha ido ¿No? No tiene armas, vale Tumtum tum 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 Creo que ya llegó tell Vagilantes cómo estamos Esos se acabó para allá Estos tienen armas ya, supongo pues lo de la armadura pues mira, ya sabemos como va tienes que cargar la Q de antes pero sin armadura no puedes saltar o sea, literalmente yo he cargado la Q, un tocho me han pegado y lo han paralizado instantáneo, da igual lo que tengas cargado ni saltas ni polla, me han dejado en el sitio o sea, me han dejado literalmente en el sitio si te pegan, te la pueden cancelar, pero si la has cargado un poco, saltas pa'lante, entiendo yo entiendo, la verdad que maravilla, que rápido, coño pero bueno, pero bueno, que te cuentas, socio aquí estamos, intentando es mi parte, como siempre, dos españoles contra uno, increíble espectacular un like a fan in the night with the high soy muy malo como todos fuck, marry, kill con los tres monstruos responde, Sefi ¿qué quieres que te responda? fuck, marry, kill con los tres monstruos llevo un rato que os leo y no sé en qué idioma me estáis hablando lo juro, de verdad no sé qué está pasando en este chat ¿estáis hablando en otro idioma? o a mí me está dando un iptus no entiendo ¿qué te contesto? fuck, marry, kill con los tres monstruos respóndeme yo qué sé ¿qué quieres que te diga? ¿qué respondo a eso? no sé sí sí, sí, sí hola sí, sí, sí totalmente además o sea, sin ningún tipo de duda pero desde, vamos sí, sí le da tiempo a saltar y luego ya no yo es que tengo jerga, parce ya, ya, ya ¿así se le dice ahora? hay uno ahí creo que hay uno o hay dos que suda toda la polla todo, ¿no? hostia a mí también contentos ¿no? y point ount oh ¡Ah! ¡Ah! ¡Olé! ¿Qué va? ¿Qué va? Que no me da la gana. ¡Pum! Entonces, si yo lo hago así, por mucho que lo cargue, si me pegan, me lo paran. Entonces. La vaina es, si hago así, si hago así... Yo creo que va hasta más rápido la Q, ¿o cómo va? No sé, es que no entiendo muy bien cómo va. ¡Mira cómo gira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Ese está ya rico, ¿no? Ahí abajo hay uno, creo. Pero este está bastante rico, ¿no? Es que guapo se ve, tío. El Enraged, este. ¡Jesús, qué maravilla! ¡Ah, vale, coño! Me he fumado cuatro porras, digo, ¿cómo? Vale, que me está pegando ese, hostia. Que voy fumado. Perdón, me he quedado embobado con el Rage ya, tío. La vida. Creo que ya no tiene nada más, ¿no? En verdad me puedo quedar aquí, se están curando. No parece. ¡Bú! ¡Pam! ¡Espadazo con efecto! ¿Te imaginas, tío? ¿Cómo me está dando? Claro que me está pegando el otro, coño. ¡Oh, oh! ¡Pam! 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 ¿Has visto? Así es como va con la armadura, cabrón. ¡Claro! Aunque te dé, puedes seguir saltando. ¡Qué guay, tío! Me gusta aprender. Vale. ¿Estigma? Estigma. Vale. Me he calentado. Pero vale, vale. Ya sé cómo va, tío. Entonces, solamente esa armadura, saltas y ya está. Hostia, pues eso viene de puta madre saberlo, la verdad. Está bastante gucci. O sea, si no has cargado nada, no vas a saltar. Pero si has cargado un poquito, puedes saltar. Eso está bien. Ponk. Hola. Si te llegas a quedar parado. En verdad no, claro. Te he tirado eso. Claro, 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 claro. Gonk. Tienes espada. Todo el mundo se está haciendo espadas, tú. No. Desafío de espadas por todos lados. Qué puta madre haber aprendido esto ahora, tío. Están abajo, ¿no? Todavía. Ah, pues no. Ese estaba cerca. Entiendo que con arma, ¿no? Cagaste. Chuchi. Y ahí alguien más. Son dos. ¿Vale? Los dos con arma. Toca. Si lo hago bien, esta se va al suelo. Nice. Nadie ve nada, pero sigo. ¿Sabes si se puede cambiar el FV? El FOG, pues no lo sé, la verdad. No sé si hay opción. Ni puta edad, sinceramente. Nunca me para mirarlo. ¿Puede? No sé. Son literalmente ninjas de la hoja. ¿Por qué me da que...? Míralo. Bien hecho, cabrón. Bien hecho. Toma. ¿Arma? Si tiras al suelo a alguien y tuvieras una mesa avanzada, pierde el progreso del arma? No. El progreso del arma solo se baja si tú te pones a hacer otro arma del mismo estigma, si no me equivoco. Y si te empiezas a hacer otro arma, va bajando lentamente a lo largo del tiempo, creo. Por lo menos por lo que yo he podido ver. Ya digo, tampoco soy un experto. Lo voy aprendiendo de forma empírica. Lo aprendo todo jugando, con el ritmo, con la calma. Yo qué sé. ¿Que os sirva a vosotros? De puta madre. La verdad. Yo encantado. La mitad de las veces... Bueno, no. El 100% de las veces que repito todo en alto y me lo digo a mí mismo ni otra vez y lo digo en alto, es para mí, en verdad. ¿Os viene bien? Pues mira, de puta madre. Guay. Pero es que si no, yo no me entero. Que a mí no me da la cabeza, que soy gilipollas. Mi cabeza no da para más. Es lo que es. ¿Cómo va el game? Pues me han metido dos estigmas. Ahora está un poco más calmado, porque nos hemos quitado uno de en medio. Estoy literalmente oyendo. Estaba buscando una papelera. ¿Qué? ¿Fumo porros? Hostia, se me ha colado, tío. Esto lo aprendí hace bastante. Esto de meter directamente cuando alguien está haciendo una mesa, no. Porque igual te la hace. Cuidado con eso. Porque igual la acaba y te mete el estigma. Eso lo aprendes... Pues a base, en verdad. Más que de comértelo, a hacerlo. ¿Dónde está? Ha tirado para el fondo, ¿no? Creo que me ha tirado para el fondo. Me he perdido. A ver, el que está aquí ha fallado. El que está aquí se... Pues al pozo, la verdad. Sinceramente, le he baiteado sin querer baitearle. Bastante curioso. O sea, yo no iba a abrir esa taquilla. Se ha puesto nervioso. ¿Era plebarino? No. Es el plebarino. Se ha puesto nerviosísimo. Yo no iba a abrirla, eh. Es curioso. Estos dos tienen armas. O sea, no me creo que no tengan armas. No me lo creo. Voy a ir a pelear eso, eh. Que vengan. Para cuando vengan, tengo el armador otra vez. Bueno, veremos. Esa se está curando. Nedigi y Doge Digi van corriendo con un cetro. Entiendo que tiene arma de rayos si ese tiene arma de cetro. Cien por cien, vaya. Vale, ahora me van a ver. Así le veo el arma. Dos cruces. Vale. Dos crucecitas. Lul. Vale. Es una ventaja muy tocha la grieta, eh. Es que es una ventaja muy, muy tocha. Que va. Que va. Van para abajo. Bu. 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 O le vas por tre meses, muchas gracias, tío. Coño, si está aquí. Se escucha un paso. Pero no muy lejos. Se me ha colgado por detrá o algo? Sí, no? Puede ser. Bu. Bu. Vale. Oh! que bien jugado chaval, los dos con las armas protegiéndose el uno al otro para revivir a uno que grandes que grandes tú bien jugado porque no me he quedado en la columna y ya está me podría haber quedado en la columna, bien jugado tío ¿es posible que esta chica venga aquí o irá abajo? igual va abajo, ¿no? a dividirse, las mesas vale, está estás literalmente aquí vale y el otro está aquí ¿este está herido? no vale, pues entonces el zombie se está haciendo el zombie se está haciendo el arma de rayos este está ganando tiempo sin más bien jugado oye, pues voy a ir a matarlo cojones se supone que se muere ya este creo y el otro no puede tener ya el arma ¿verdad? me estoy confiando mucho pero yo no podré tenerla vamos, creo yo ahora puede que la tenga igual viene de frente y todo oh, está abajo oh, está abajo gasto tiempo en curarse oh, claro, está curado a ver, si yo si fuese él igual me escondo fuertemente por ahí abajo voy al otro lado a mirar y luego la acabo esconderse en la taquilla nunca en plan al lado no, si hay muchas taquillas vete a una taquilla que esté bastante lejos no está mal meterte en una taquilla pero en una taquilla que esté pues un par de habitaciones al otro lado un par en plan porque dudo mucho que te vaya a buscar ahí porque eso es una pérdida de tiempo absurda en plan si busco aquí me va a hacer el arma en el otro lado puedo pensar eso pero GG ha estado bien, casi me ganan ha estado ganada, en verdad GG GG ¿qué me han dado? ya lo tengo uy, que ilu es la primera vez que consigo esto toma que flow, eh madre mía que diferencia, eh Jesús está guapísima esta skin, tío está muy chula mira cómo se le mueve el culino ole, 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 ole maravilloso flow criminal bien perrona futuro ejemplo idea vamos a ver y agilada maravilloso y ..." 1 2 2 3 3